Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. Si andas buscando por un tratamiento para espolón calcáneo o un tratamiento para facitis plantar, entonces has llegado al lugar correcto porque aquí voy a compartir contigo dos remedios caseros para la facitis plantar y el espolón calcáneo que pueden ayudarte de una forma increíblemente rápida. Para que tengas una mejor idea de la efectividad de estos tratamientos, más adelante voy a compartir contigo algunos de los impresionantes testimonios de personas que los han utilizado, pero antes veamos de qué se tratan. El primer remedio es preparado con vinagre de sidra de manzana orgánico y sin filtrar. Es importante que sea orgánico y sin filtrar ya que el vinagre filtrado, en el proceso de filtrarlo se le eliminan muchos de sus valiosos compuestos medicinales. Para este remedio lo único que tienes que hacer es en la noche, antes de acostarte, envolver el talón en el caso de un espolón calcáneo o toda la planta del pie incluyendo el talón en el caso de facitis plantar, ya sea con una toallita o un vendaje empapado del vinagre. También en lugar de la toalla o el vendaje puedes usar una media gruesa. A continuación entras el pie en una bolsa plástica, aseguras la bolsa con una banda elástica o cinta adhesiva y dejas actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente remueves todo, te lavas bien y te aplicas alguna crema hidratante. Aunque ese es el método que ha probado ser más efectivo, opcionalmente si no puedes o no deseas hacerlo durante toda la noche, puedes hacer lo mismo a la hora que prefieras, dejando el tratamiento actuar durante al menos dos horas antes de removerlo y lavar él o los pies. Si lo haces de esa manera, entonces debes permanecer sentado o sentada durante ese tiempo. Este tratamiento para la facitis plantar o para el espolón calcáneo actúa increíblemente rápido y vas a sentir un gran alivio en la mañana siguiente después de la primera aplicación, pero se recomienda utilizarlo todas las noches o una vez al día si decides usarlo de esa manera hasta obtener los resultados deseados. El segundo remedio también ha demostrado ser muy eficaz como un tratamiento para la facitis plantar y como un tratamiento para el espolón calcáneo. Para el mismo, lo único que tienes que hacer es masajear durante unos cuantos minutos tanto el talón como la planta del pie afectado con más o menos 20 gotas de extracto de semillas de uva. Puedes hacer este remedio antes de acostarte y dejar el extracto de semillas de uva actuar durante toda la noche o si así lo deseas, puedes hacerlo durante el día una o dos veces al día, dejar actuar al menos dos o tres horas y hacerlo todos los días o todas las noches hasta obtener los resultados deseados. Este tratamiento, al igual que el anterior, también hace su efecto rápidamente. Dice Eugene de Oregon en Estados Unidos que el médico le dijo que tenía facitis plantar y un espolón calcáneo y que durante más de un año trató para dichos problemas todas las cosas que su médico le recomendaba y todos los tratamientos para la facitis plantar y espolón calcáneo que pudo encontrar sin obtener alivios significativos o duraderos. Continúa diciendo que alguien le dijo que antes de acostarse se masajeara el pie con 15 o 20 gotas de extracto de semillas de uva y que al día siguiente de la primera aplicación no podía creer que casi no sentía ningún dolor y que en tan solo una semana el dolor había desaparecido por completo. Por otro lado, dice Suzanne de Australia que sus familiares se rieron de ella cuando les dijo que se iba a envolver los talones y las plantas de los pies con vendaje empapado con vinagre de sidra de manzana y ahora es ella quien se ríe porque después de tanto tiempo de constante sufrimiento causado por espolón calcáneo en un pie y facitis plantar en ambos y después de tratar tantas cosas sin lograr una solución definitiva, no puede creer que durante todo ese tiempo siempre tenía en la cocina la solución al problema. Dice que para asegurarse de corregir el problema por completo siguió el tratamiento durante dos semanas pero que el dolor había desaparecido completamente cinco días después de empezar este simple tratamiento para la facitis plantar y el espolón calcáneo. Literalmente podría contarte docenas de testimonios similares pero no creo que sea necesario ya que todos dicen lo mismo con diferentes palabras. Por lo tanto, lo que te sugiero es que si tienes facitis plantar o espolón calcáneo trates estos simples remedios. Son tan fácil de utilizar que lo único que podrías perder y perder por completo es el dolor desesperante que esas condiciones pueden causar. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.